Que flipe colega que haber salido de mi cabeza Que son bocá Pasa chavales, como estáis, bienvenidos a otro día más en el cual hoy vamos a hacer una pequeña revisión a mi compañero Y amigo espiritual del arma Jotadecois Bueno, 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 bueno Primer vídeo en el canal en el que hablo sobre un resistenciero Dedicado para él Hoy os vengo a hablar sobre Jotadecois Muchos de vosotros seguramente le conozcáis, otros no Para la gente que no le conoce, aquí vengo a traeros un par de productos suyos Y para los que sí, aquí tenéis un par de productos que no os podéis perder Llevo una semanita probando tres cois que me ha enviado el compañero Jotadecois O mejor dicho, Juan Y me he atrevido Y sí, lo he hecho He vapeado en un mecánico Sí señores, hoy os voy a enseñar mecánicos en el canal Quiero recordar que los mecánicos son aquellos vapeadores O bueno, vamos a decir más con propiedad, aquellos mods Es decir, parte inferior donde se mete la batería de nuestro vapear La cual comúnmente no suele tener electrónica Y suele ser un contacto directo que mucha gente ya amante del vapeo Prefiere ante los electrónicos con una PCB de por medio Quizás te haya dicho mucha gente A mí me gustan los robots A mí me gusta la informática A mí me gusta lo sano A mí me gusta que me den las notas en papel ¿Por qué te gusta que te den las notas en papel? Pues para poder escondérselas a mi madre Cojones Ser buena gente y entregar las notas en casa a tiempo Que ya me sé más de uno que falsifica notas O las oculta debajo de la cama Y no, 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 no Ese mensaje no iba para gente menor No, 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 no Ese mensaje iba para gente mayor de edad que está en la universidad Ay Bueno, hoy os voy a traer Tres resistencias que me ha enviado el compañero J.D.Coy Las cuales voy a probar en mecánicos Como os estoy intentando transmitir anteriormente Hace unos segunditos Básicamente para poder utilizar un mecánico Lo que tenemos que hacer Que os lo va a repetir todo el mundo Es la seguridad Porque la seguridad es importante No quieres acabar como el chino Mira, mira Voy a animarme Voy a animarme Voy a evitarle Mira No queréis acabar como Como este chino Que estaba con su Xiaomi en casa Lo compraron en una tienda chino Pues eso La gente no quiere que le exploten los productos en la cara Y mucho menos Pues bueno Pues oye Que pierda un producto Que le puede haber costado mucha, mucha plata Por lo tanto Seguridad en mecánicos Lo primero de todo No obstante Hay muchos crones que Oye Dan cortocircuito Te pueden crear una mala pasada Y puedes irte al garete Por lo tanto Antes de consumir Preguntad Y no os vayáis a comprar A la página web Más famosa De todo el mundo Aliexpress Porque os la haya recomendado Una persona Que está en Youtube Haciendo vídeos Preguntar en foros Preguntar en páginas web Preguntar a amigos Compañeros A Youtubers Incluso Que para eso estamos Y el apartado de comentarios Es para responderlo Si estás viendo a un Youtuber Que no va a responder comentarios De la gente ¿Para qué sube vídeos? ¿Para ganar dinero? Ah bueno es verdad Claro Youtube antes era un negocio Ahora me ha pagado En fin Creo que me habéis entendido Con esta pequeña coña Gente Los clones No los estoy criticando Me parece un artículo Guapísimo Es muy bueno Y yo de hecho Busco mecánicos clonados Pero recordad Que los clones Del barrio chino No son lo mismo Que los clones Del alto chino Lo Lo Comenzamos con la revisión En fin En fin J.D.C.O.S. Me ha enviado Tres modelos De toda su saga De toda su catálogo Que voy a decir De todo su juego De tronos J.D.C.O.S. Me envió un paquetito Vía correos Y ahora me envió Unas pequeñas tarjetas De visita También quiero deciros De que si mis cálculos Ondan Por lo que estoy pensando Y está todo correcto Y lo tengo todo bien organizado Este vídeo lo estaréis viendo Cuando tengo 500 megas De fibra óptica Lo que quiere decir Que ya tengo conexión Para hacer directos A la calidad Que me dé la santa gana Así que si estás viendo este vídeo No, no voy a estar en directo Porque estés viendo este vídeo Colega Lo puedes estar viendo A las 4 de la mañana Y yo tener que dormir Para ir al siguiente día A la universidad Pero quiero decirte Que a partir de hoy Van a volver los directos De juegos en el canal Y en Twitch también Para que te puedas pasar Y podamos jugar un ratito juntos Unos Fornites Oye ¿La gente sigue jugando al Minecraft? A mí me gustaba el Minecraft Era un juego muy ideal Bueno Que nos desarmamos Y nos liamos mogollón La gente Bueno Que la gente El compañero de J.D.C.O.S. Juan Metra Y toda la saga De Juego de Tronos Aquí En un papelito Takatá Que foca Ahí veis las imágenes De Juego de Tronos O sea Todas hacen referencia A Juego de Tronos No obstante Yo solo tengo 3 J.D.Coyles Compañeros Sigo esperando El paquete completo Porque es que he visto Alguna que otra coil Ahí en esas fotos de stock Que muaf En serio Siempre cuando haga una revisión Sobre algún artesano Sobre algún coil Os voy a dejar Sus links abajo en la descripción Para que podáis pedirles Las maravillas Que vais a ver en este vídeo O incluso Cualquiera de todos Su catálogo Los precios Que mantiene J.D.Coyles Son de lo más económicos Del mercado Y son de muy buena calidad Os lo aseguro Porque llevo probándolos Una semana Uff En fin Mi chuletita en mano Comenzamos con las Melisandre Unas dual coil Especial Para mecánico Ya que oscilan Entre los 0,09 Y los 0,10 Ohmios de resistencia De hecho me gustaría Deciros una advertencia Para esta No A ver Lo primero Un Tev V12 En una revisión De unas coils artesanales No Cosas chinorris Las justas Lo siento Cuando nos ponemos A estabilizar Nuestras resistencias O nuestras coins En nuestro atomizador Es recomendable utilizar Un mod electrónico Para eso El Wismek Real Euxerrex Gen3 Funciona que te cagas de bien No os dejo el link En la descripción Porque hoy no me patrocinan Pero oye Es un mod que no tiene muy bien Pues bueno Pues bueno Básicamente tenemos Un mod de dual battery Que llega hasta los 230 vatios De potencia Es una puta locura Sí Como tú también lo estás pensando Nadie va a llegar a esos A esos voltajes Batajes Sí Sí Hay gente que lo llega Con un atomizador Que veréis dentro de poco Que espero que llegue al canal Intacto Porque como me entere Que aduanas Me vuelve a tocar Un puto paquete mal Les pienso Agordar los cojones En Madrid A ver si tenéis huevos A denunciarme Por esta amenaza Es una coña 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 Como el de arriba Carajo Que le denunció al Wismichu Por lo de los Pokémon Bueno en fin Wismich Realux RX Gen3 Lo he utilizado Para estabilizar Todas las resistencias Que tengo ahora mismo En uso En tanto los atomizadores Que estoy revisando De diferentes marcas Brands Empresas Fabricantes Como las resistencias Artesanales Que hoy me envío Al compañero de J de Coch El problema De este buce electrónico Es que no puede albergar Resistencias inferiores A 0,10 ohmios De resistencia Y esto es debido A la seguridad Por eso es por lo que Os hemos comentado Que con los mecánicos Hay que tener mucho cuidado Y tener dos dedos de frente Y saber que es lo que Te estás llevando a la boca Porque si te estás llevando Algo que no te gusta A la boca Te vas a arrepentir Y si esto igual Puede parecer un plátano Pero si te metes Una resistencia mal colocada Y hace un cortocircuito Te puedes depilar Los dientes Si, si, si He dicho depilar Los dientes Yo que vosotros No lo probaba Bueno, bueno, bueno El problema es eso De que yo no podía Albergar resistencias De menos de 0,10 ohmios De resistencia Que es lo bueno De estas resistencias Al ponerlas en dual coil Podía estabilizarlas perfectamente Ya que me reconocía Los 0,10 ohmios De resistencia No obstante Os tengo que decir algo También me reconocía Los 0,11 ohmios De resistencia En un ohmiómetro Pero bueno Tengo que decir también De que el atomizador Según en el que las pongas Pues bueno Puedes tirar un poquito El ohmiaje No obstante Tras estabilizarlas Mantenía De esos 0,10 ohmios De resistencia Pero al ponerle El algodón El liquidín y todo Y tener el atomizador Ya montado Se bajó A los 0,09 ohmios De resistencia Algo que no me gustó Ya que a mi me gusta Pegarles la primera calada Al primer Pumba Desde el Wism Ya os digo Que se ha convertido En uno de mis mons favoritos El resultado El resultado es este Voy a por baterías Por cierto Para esta revisión Voy a estar utilizando Las PARP LPs De 2.500 mAh Y 35 Amperios De descarga Que en realidad No son 35 Amperios De descarga Ya que un compañero Me confirmó Que no llegaba a ser 35 Porque según la ley De ohm Y unas resistencias Que probó Más o menos Corresponden A unas 0,30 0,30 Que al cambio A amperios Quedarían unos 30 Amperios De descarga Continuos Eso Yo no quiero decir nada Pero eso quiere decir algo Metemos La batería Con el polo Hacia La zona Con más aire Y con una mayor Ventilación Ya que no siempre En todos los mods mecánicos La mayor ventilación Se encuentra En la parte inferior Esto es algo Que muchos revisores Dicen Porque bueno Pues lo han escuchado Y si es ciencia cierta La mayoría de mods mecánicos Tubulares Tienen una mayor apertura Y bueno pues Tienen una mayor aireación En la parte inferior No obstante Si veis que en algún mod Si veis que en alguna instrucción O si veis que de repente Vuestro mod mecánico Tiene unos agujeritos En la parte del cabezal Donde vais a poner el atomizador Recordar mis sabias palabras Y dejar el polo positivo Hacia esa dirección Y si el fabricante Te ha colocado Un más Y un menos No es para que te cargue Su producto Y te reviente en la boca Sino para que lo uses Con dos dedos de frente Y no le denuncies Por haber fabricado una bomba Dicho esto Tenía que decirlo en un vídeo Es que estoy hasta los huevos De que todo el mundo Diga lo mismo Y que si Yo no seré un experto En los mecánicos Pero entiendo su mecanismo Entiendo su función Y yo he fabricado Baterías en el laboratorio Y sé que polo Es el más débil La gente dice que es el negativo Pero no es así El más débil Es el positivo Y de hecho En estas baterías 18650 En las que la mayoría Suelen tener Esa pequeña superficie Que va con cuatro patitas Es una superficie Muy débil Y si de hecho La ponemos de cara Al atomizador Teniendo la entrada De aire más facilitada Abajo He llegado a ver En un foro de Facebook Que se había quedado La marca del atomizador En la misma batería Bueno Esto no es debido al mod Esto básicamente Es debido a que Bueno pues el atomizador Tendría el pin muy salido O no lo habrían metido bien O no sería ese atomizador Para ese mod Y con esto no quiero decir De que todo el mundo Que esté haciendo vídeos Con mecánicos Os estén dando Falsa información Os estén dando Mala información Y yo sea el puto amo Y yo sea el único Que os dé la información correcta Pero por favor Cuestionaros Todo lo que os digamos En los vídeos Me da igual Que te lo diga yo Que te lo diga Julio Que te lo diga Félix Que te lo diga Nathan Que te lo diga quien sea Tener dos dedos de frente Y cuestionaros todo No porque yo te diga Que esto es transparente Me tienes que decir Que es transparente Me puedes decir Oye Aitor El tapón es blanco A la hora de jugar Con vuestra vida Decidirlo vosotros Y que no lo decida Otra persona Que pueda haberse confundido A la hora de realizar un vídeo Porque si Todos somos personas Y a la hora de grabar Podemos decir cualquier cosa Y a la hora de editarlo No darnos cuenta Incluso yo he tenido que admitir En muchos comentarios Que había alguna frase O algún comentario O alguna palabra Incluso que justo en el vídeo La he dicho incorrectamente Y alguna persona Por los comentarios Me ha corregido Y he tenido que corregirla Y decir Uy va lo siento Me he confundido Todos somos personas Y todos nos confundimos Así que por favor Os agradecería muchísimo Que cuando escucháis Una afirmación Una verdad Sobre algo Lo cuestionarais Y vosotros mismos Os creyeseis seguros De lo que estáis escuchando Y no solo por la persona Que os lo está diciendo Y ahora dejémonos ya De mensajes moralistas Que es que ya me están Un coñazo grabar esto Por Dios Vamos a ello Coño Aitor ¿Qué atomizador vas a utilizar? Pues hombre El V-Goth Pro Match 2 Con el V-Goth Pro Match Mod Bueno El kit completo Se llama V-Goth Pro Match Kit 2 Señoras Señores Mis acertados Me cago en la madre Que me parió Que me quemé Wey Mirad El otro día Se me ocurrió Una cosa muy chula Ponerme a estabilizar Las resistencias Y haceros un pequeño vídeo Y ponerlo a cámara rápida Mientras ahora os explico Mil mierdas Las Melisandre Del compañero de J de Coins Yo le cambiaría el nombre Y le pondría Las chupadoras Básicamente Le pondría las chupadoras Porque absorben Una cantidad de líquido Que no es descriptible Quiero dejaros también Una foto de esto Pum Encima del vídeo Para que no podáis verlo Mientras yo las estabilizo Quiero que os fijéis En toda su estructura Y es que quiero que veáis Que las dos Circunferencias Que forman A la hora de realizar la coil Y a la hora de hacerlo Con el palo coil Son dos tramos En los cuales El claptomizado Es super finito Y es todo seguido En cambio Las dos del medio Son con un claptomizado Más abierto Y con un claptomizado Más estirado Que parece incluso Que no tiene nada Esto nos aporta Una cantidad De características Positivas Para estas coils Ya que estamos hablando De que podemos disfrutar Del claptomizado Y la absorción De líquido Que mantienen Unas resistencias Como estas Quizás Quizás Solo quizás Me han parecido Un tanto pequeñas Un tanto little one Si así es Quizás yo me habría Aprovechado un poquito más Y las habría hecho más grande Pero bueno Quizás el compañero J de coils Tendrá ya Las medidas Los tamaños En los cuales Tiene que dejar Bueno pues que el claptomizado Vaya un poquito más seguido Y más un poquito más estirado Pues eso Lo tendrá ya dominado Y ya mantiene Una estructura Muy pero que muy peculiar Y muy característica Que bueno pues le da El top 10 De las coils Que podemos encontrar No obstante eso Yo pondría una sección En la cual pudieses Aumentar un poquito más Ese tamaño de resistencias Y hacerlas un poquito más Rápido contacto Lo habéis escuchado Esto es una característica Positiva Por supuesto compañero Tú en un electrónico Puedes darle al botón Todo lo que quieras Que bueno Lo único que vas a hacer Va a ser quemar el algodón Y seguramente la PCB Se te vaya a la puta mierda Y te acabe de Si te acabe explotando el mod Pero en un mecánico No debes de estresar Las baterías Las baterías que estamos utilizando Para mods mecánicos No están diseñadas para esto Básicamente están diseñadas Para hacer powerbanks Las powerbanks Básicamente lo que solicitan Es una descarga Continua 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 Pero muy bajita En cambio Las resistencias Solicitan una descarga Continua Muy potente Muy contundente Y muy poquita cantidad ¿Para qué? Para que la batería No se acabe estresando No se oxide dentro De su interior Y no se acaben saliendo Las pequeñas manchitas Que todos los revisores Odiamos Y que no os recomendamos A nadie Que siempre que os salgan eso Recordad que debéis de cambiarlas Y no utilizarlas En un mod mecánico Que no tiene seguridad Un vapor denso Pero ¿Por qué me vienes a hablar Del vapor Si aún no las hemos visto en vídeo? Bueno Ya se habrá acabado Lo de estabilización No fuera de aquí Vamos a probarlo Coño Que ya le tenía ganas Una calada Cortita Pequeñita Gustosa Me gusta el sabor Esta calada ha sido más que nada Para sacarle El pequeño sabor Son unas resistencias Que mantienen Muchísimo sabor Yo creo que esto También es debido A su pequeña estructura En el que el claptomizado Es más fino Más estirado Eso la verdad Es que ve una característica Muy pero muy positiva De las Melisandres Y ya veis que Frente a cantidad de vapor Podemos llegar A sacar evaporadas Muy pero que muy grandes Lógicamente No en un entorno En el cual Estás cerrado En una habitación Porque si Me las he llevado a la calle Y os podéis quedar flipando Con la reacción De la gente Cuando han visto Que ese viejante Terrabuco Ha sacado Tralreacción Vapor como veis Muy denso Muy denso Quizás sea por la forma De calentar El iliquid Ya que bueno Hay que decir Que el full micrón Que mantiene Para hacer su pequeño Claptomizado Es un micrón De muy muy buena calidad Cual calienta Un poquito más rápido Que su núcleo Y lo que le da Un sabor increíble En ese interior De la resistencia Dejando debido A su claptomizado Extendido Unas chispas Increíbles Y aquí os las enseño Esto quería enseñaros Es una realidad Que me ha dejado flipando Mantiene un calor Constante A la hora de evaporar Esto quiere decir De que bueno Pues el metal Que está utilizado Para las resistencias Mantiene esa temperatura Y no se llega a enfriar ¡Pum! Bueno tampoco se enfría ¡Pum! Porque entonces Estaríamos haciendo Un estrés De esas resistencias Increíbles Que al final Acabarían jodiendose Y soldándose Entre ellas Llegando a dar Incluso cortocircuito Según como se suelden Así que tener cuidado Eso de vapear A 230 vatios Con unas coils Del chino Porque os va a entrar Cada mierda El cuerpo Que flipas Pero si 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 Así es Son unas resistencias Que mantienen Bastante la temperatura Y después de haberle dado Al botón Y haber dejado De hacer contacto Con la batería Mantenemos la temperatura Durante un ratito Que oye Eso le da Unas tonalidades Unas toques De sabor Al e-liquid Que estemos vapeando Aparte de ser preciosas De esto que os he enseñado A la foto A mi me encantaron En el momento Y le dije Por favor JD Quiero esas coils Tengo que deciros Que son unas resistencias Que para nada Calientan nuestra cap Del atomizador Y nos vamos A por las Daenerics Daenerics Aitor Aprende a hablar Son las single coil Que tanto estaba buscando Que me han dejado Un poquito Con más ganitas La verdad Con más ganitas Yo las voy a probar En Electronica Pero que haces Aitor Estás to loco A ver Lo primero gente Estas resistencias Llegan a estar Alrededor de unos 0,30 ohmios De resistencia No obstante Mi coil Porque es un single coil Que ahora vais a ver Que atomizador he elegido Aunque si me conocéis Creo que no hace falta Conocerme demasiado Para saber Que atomizador he seleccionado Me ha marcado 0,21 ohmios De resistencia 9 ohmios De diferencia No me ha gustado Mucho esa diferencia Y no entiendo Porque ha sido Sé que según el atomizador Cambia un poquito Pero esos 0,09 ohmios De resistencia Uff Si señores No piensen más Estamos Ante los modus T4 LP Y por qué no voy a utilizar En electrónico Bueno pues en electrónico Os tengo que decir Que chupa Que no está script Si 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 Chupa demasiado Por eso lo he puesto En electrónico Mira esto tampoco Me ha gustado Mira la verdad Es que yo cuando estuve Haciendo la descripción Sobre esta coil Fue hace Dos o tres días Justo Y me marcaba 0,21 ohmios De resistencia Y ahora mismo Me marca 0,28 Algo que oye No me mola Porque tiene que cambiar Durante el tiempo La resistencia De un metal No lo entiendo Quizás sean las lecturas Quizás no Pero ya sabéis Que a mi Siempre me gusta Ser transparente En todos mis vídeos Y contar las cosas Tal cual ocurren Y tal cual las pienso Me parece una resistencia Muy pero que muy peculiar Y que es un vapeo Muy pero que muy relajante Muy tranquilo No es un chisporroteo Como las melisandre Que eso es un vapeo Intenso ahí Increíble Es un vapeo más de relax Yo por ejemplo En el mecánico Lo he estado utilizando En un squon Que la verdad es que Oye me ha gustado muchísimo Como el vapeo Ha sido un vapeo Vamos a poder decir Un vapeo un tanto pasivo Pues estamos vapeando Por ejemplo Un, dos, tres Va Disfrutas el sabor Es que es un sabor increíble Mantiene bastante el sabor La cantidad de vapor No es tan grande Comparada con las melisandre Pero si que mantiene Un sabor Tiene muy buen contacto De hecho Si lo pusiésemos en mecánico Pues también haría Muy buen contacto Lo que pasa es que El pin del Asmodus T4LP Es algo pequeñito Entonces Lo he tenido que utilizar En un squon En el cual he tenido Que modificar el cabezal Y subir un poquito el pin Porque no llegaba A hacer contacto Por lo tanto Pues no os puedo enseñar Ahora mismo el squon Porque ya lo he desmodificado No obstante También os digo Que el electrónico Chupa Que no está escrito Me acaba de dar Un pequeñito churrascazo Por eso voy a quitar Ahora mismo el atomizador Pero eh, eh, eh Las cosas como son Al César Lo que es del César Son unas coils increíbles Esta single coil No creo que haya probado Una single coil parecidas Aunque bueno Las unico De la gente ahí De Club Apple Vamos con el último punto Que me ha pasado Una peculiaridad Mientras la estaba analizando La comencé a analizar Hace cuatro días Exactamente La metí en este atomizador Que exactamente Es el Goon V1.5 De la gente de los TAT Que me lo ha enviado La gente de 3FBI Que bueno Pues tenéis su revisión En el canal Si queréis Os la dejo en los comentarios En la descripción Lo que queráis No iba a ser menos Que aquí tengo el squon Que también me ha enviado La gente de 3FBI Que es el que está utilizando Para haber hecho la revisión Tanto a este atomizador Como hace 4LP Vale Os tengo que decir algo Yo cuando estabilizo Las resistencias ¿Dónde lo hago? En el electrónico Wismek Realux RX G3 Bueno pues ayer Bueno ayer tampoco Porque claro Este vídeo lo he grabado Dos días después De haber hecho el guion Exactamente hace unos 3-4 días Cuando justo ya La quería limpiar Quería poner las resistencias Otra vez Y dejarlo perfecto Con los algodones Cambiado Para haber hecho Una revisión guapísima Me hizo un pequeño Cortocircuito Se me empezaron A calentar muchísimo Las coils Y tuve que quitar Las baterías Del Wismek Otra vez Aitor con la gente De Wismek No, no, no Esta vez le di al botón Y bueno pues simplemente Fui a hacer una calada Y no sé qué coño Le pasó Que empezaron a calentarse Muchísimo Las resistencias Después de haberlas Limpiado correctamente Más o menos Ya he conseguido Quitarle toda esa costrilla Que mantenían encima De calentada No las he raspado No les he hecho nada Simplemente las he limpiado Con mi limpiador Ultrasonidos Aunque en realidad Es una vibración sónica Con un vibrador De un vibrador De meterte por... En fin Vamos a probarlas De ese pequeño incidente Que bueno Vamos a llamarlo Cortocircuito Vamos a llamarlo Pues oye Una inclusión En la calefacción De un metal Que se mantuvo Durante constante temperatura Durante dos segundos No corresponde A lo que JDM comenta Mejor decirlo así Porque ya os digo Que las Melisandre Y las Daenerys Me han dejado flipando Pero las Rolo Xtreme Tendrían que darme 0,09 O 0,10 O menos de resistencia Y estas Rolo Xtreme Me han dado 0,14 Hay todos buenos Sí Pero es que estas resistencias Estaban dedicadas Para mecánicos Yo buscaba justo Ese homiaje inferior Ese homiaje pequeño No obstante Os tengo que decir Que también son unas cañeras Y muy buenas resistencias Le damos un poquito Cantidad de vapor muy buena Y el sabor también La mantienen bastante No obstante Pues bueno Por el problemilla Ese pequeño que os he comentado Sobre el tema De que se quemaron un poquito Pues les cambié el algodón Les cambié la resistencia Las limpié correctamente Pero bueno Pues ahí se ha quedado Un poquito Ese fallito Le ponemos el pequeño seguro Que básicamente Lo que hace es Interferir entre la chapita Y el contacto directo Con la base Del atomizador Y os tengo que decir Que absorbe el líquido Muy pero que muy bien No obstante No obstante Un poco menos Que las Dainerix Ya hemos dicho Que las Dainerix Absorbían un poquito Menos que las Melisandre Por lo tanto De estas tres Podemos decir Que son las que Menos líquido absorben Si que tengo que decir Que son unas resistencias Muy compactas Muy compactas Que oye Interfiere un poquito A la hora de caer el líquido No obstante Tiene una muy buena pinta Y oye Así es Ya que para una buena conductividad Las podemos tener Muy pero que muy en cuenta De cara a una producción de vapor También la podemos tener en cuenta Ya que mantiene una producción de vapor Bastante buena Y de cara al sabor Si no hubiese ocurrido Ese pequeño incidente Anteriormente Yo ya las he estado probando Y testeando Y os puedo decir Que os va a transmitir Un sabor muy pero que muy bueno Quizás no igual Que las Melisandre Pero bueno Un sabor muy bueno Quitamos la campana Y vemos como funcionan Si eres gilipollas Y no sabes que tienes un tope Pues no Unas coils Muy cañitas Unas coils muy cañeras Que mantienen una peculiaridad Cuatro torres Recordad este nombre Un nombre no Una característica Yo les habría cambiado el nombre A Cuatro Tower O Tower 4 ¿Por qué? Porque crea cuatro torres de vapor Dos que van a la parte superior Y dos a los laterales Lo cual nos viene súper bien ¿Por qué? Porque la entrada de aire De este atomizador Es una entrada de aire lateral Lo cual cuando estamos sacando Una cantidad de vapor Bastante grande Y no nos cabe en todo el atomizador Y con la campana bombada Nos va a hacer una cantidad de vapor Muy pero que muy densa Al final dándonos Una pequeña tosida Y una pequeña hinchada de pulmones Con todo el vapor Esas dos torres Que aportan su peculiar sabor A toda la ingesta del atomizador Lo que sobra Lo sacamos por las entradas de aire Mira No sé si JD lo había pensado De esta forma Pero oye Es una forma muy pero que muy peculiar De reaccionar De estas coils Que me ha gustado muchísimo Y hasta que ha llegado Esta pequeña revisión De compañero JD Os voy a dejar todas sus redes Abajo en la descripción Facebook Instagram El link al correo Link a todos lados Menos a su dirección Porque no quiero que le molestéis Quiero simplemente que le pidáis Muchas coils ¿Os ha quedado claro? Espero que sí Esta ha sido la pequeña La primera revisión De un coiler artesanal Para el canal Sinceramente me gustaría Invitar a diferentes Coilers Me gustaría invitar A diferentes artesanos A hacerles entrevistas Aquí al canal Para que cuenten Diferentes experiencias De diferentes historias Que han sufrido Que han vivido A la hora de realizar Coilers O a la hora de realizar Artesanías Para diferentes clientes También querría aprovechar Para hacerles alguna Contra pregunta Y hacer una pequeña entrevista Porque la verdad Es que este mundo De las cois Artesanales Me parece increíble ¡Ah! Pues eso Si os tocáis Tocáis Contra la perequita De que es muy complicado Un saludo Y nos vemos A mi machacho Pisalo bien Y pum Recordad que el mapeo Salva vidas Y el tabaco te mata Un saludo Y ahora es que sí ¡Ago!